Tengo los recuerdos rotos y me mata poco a poco El desierto en que me quedé Un suspiro más me queda Vivo en un toque de queda Hace tiempo me resigné Y ahora tú regresas Y por eso un beso Toda tranquilidad Y ahora tú me besas Y aunque lo intento ya no puedo parar Eh, 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 eh Tú llamando otra vez Y ahora que tú me buscas Yo estoy y te disgusta Es que se siente bien Que tú quieras volver Y ahora que tú me buscas Yo estoy y te disgusta Si hubiera sabido que eras un caso perdido Sin dudarlo hubiera huido de ti Nunca fui cobarde Pero es demasiado tarde Tu cadera se apodera de mí Y ahora tú regresas Y por eso un beso Toda tranquilidad Y ahora tú me besas Y aunque lo intento ya no puedo parar Eh, 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 eh Tú llamando otra vez Y ahora que tú me buscas Yo estoy y te disgusta Es que se siente bien Que tú quieras volver Y ahora que tú me buscas Yo estoy y te disgusta Dime que tú quieres más No te lo voy a dar Ya no insistas más Ahora que estoy soltero voy a disfrutar Estuve tanto tiempo yo pensando en ti Tú bien sabes lo que hice por ti Fui sincero nunca te mentí Si te hubieras dado cuenta Seguirías aquí Y cuando estás conmigo amor Se me olvida todo lo que juré Tú bien sabes que yo siempre estaré Eh, 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 eh Tú llamando otra vez Y ahora que tú me buscas Yo estoy y te disgusta Es que se siente bien Que tú quieras volver Y ahora que tú me buscas Yo estoy y te disgusta Oh, 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 oh Te llenas por eso de mí, si me miras no me puedes controlar Si suspiras ya no sé cómo escapar ni decir que no Si regresas me pierdo y no puedo pensar Si te vas no me acuerdo y te vuelvo a aceptar Si regresas me pierdo y no puedo pensar Si te vas no me acuerdo y te vuelvo a aceptar Gracias